Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Freyfire. El día de hoy vamos a intentar sacar la nueva look royal de oro, así que quédate hasta el final. Bueno, como pueden ver tenemos casi 240 tickets y esta es la skin Festival de la Luz. Miren amigos, se ve súper bacán amigos, la verdad. Pues va a estar disponible por 13 días. Creo que cambió en esto amigos, en la actualización. Normalmente la look royal de oro suele salir para 60 días, lo que dura para la nueva actualización. Bueno, sin decir nada más, vamos a sacar, primero vamos a hacer giros de 10 tickets. Vamos a ver si sacamos con los primeros giros. Bien, ahora vamos con el otro giro de a 10. Tampoco vamos a hacer un giro. Nada, vamos a ir haciendo 21 giros hasta el momento. Peor amigos, peor. Otros giros de 10. Con esto van 41 tickets amigos. Vamos a hacer un giro de a 1. Tampoco. No amigos, ya gastamos casi 50 y no sacamos todavía nada. Tampoco. No amigos, creo que vamos a gastar todos los tickets. F de foca amigos. Peor. Nada. Sigamos amigos. Como pueden ver amigos, creo que vamos a gastar todos los tickets. Pues solamente tengo en este momento 130. 30. No. Bien, vamos a aplastar aquí en el premio. Para hacer saber a Garena que queremos ese paquete. Tampoco. No amigos. Creo que vamos a gastar todo. Ya me imagino, me va a dar en lo último. Y vamos a gastar más los oros que tengamos. Miren. Tampoco. Nada de nada. Ahí fue amigos. Ahí fue. Al fin. Garena. Al fin. Vamos a equipar. Ok. ¿Cuántos tickets gastamos amigos? Miren. De 140 que teníamos más o menos. Solamente 74 nos sobró. Ok. Vamos a ver. Bien amigos. Se ve genial. La verdad me gusta mucho. Y déjame aquí en el comentario amigos. ¿Cuántos tickets te gastaste? Para sacar esta nueva look royal de oro. Y no te olvides de suscribir. Y dejarme tu hermoso like. Hasta la próxima amigos.